Música Brava, la cerveza oficial de los cuates, arranca la temporada de convivios, y el pasado 12 de diciembre, lo hicieron en grande con el concierto de Romeo Santos, cuyo show estuvo acompañado de lo mejor del talento nacional, como lo son, Malacate's Travel Shop. Una noche más, pensé en el viejo café, luego todo pasó, no sé cómo empezó, tú y yo. Música Romeo Santos deleitó al público cantando sus mejores éxitos, en el show que solo Brava podía traerte. Música Por un segundo enfrento, mi duero, ya no estás conmigo, y desde luego siento el frío, ni tu alma ni tu cuerpo son míos, sueños se han perdido y me echas al olvido, no. Música 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 Luchaste sus manos y sacaste su pecado